de la ciudad de México. Buenas noches, antes de ir con toda la información de este lunes, queremos dejar registrado que desde el viernes en la noche pues no hemos, no ha parado, no hemos dejado de recibir mensajes de apoyo y cariño para nuestro querido David Páramo. Por lo que nos toca como sus compañeros de trabajo, de equipo y de alguna forma de vida, agradecemos esas expresiones que, pues que nos hacen tener confianza en que algo se sigue condensando bien, virtuosamente, en el tejido social mexicano. Gracias. ¿Cómo está David? Está delicado, inconsciente, en un coma inducido, producto del accidente vascular holocraneano del viernes. Hoy hubo una ligera reacción que su amigo Alejandro Rodríguez recuperó así, en un par de tweets, escribió, les tengo una buena noticia, esta tarde David fue despertado por algunos minutos y sus reacciones fueron muy favorables, reconoció entorno y respondió preguntas, lo volvieron a sedar y permanecerá en terapia intensiva, venga compadre. En otro mensaje, Alejandro Rodríguez escribió, los médicos que atienden a David explican que el coma del paciente ha sido inducido desde que inició su atención por el accidente cerebro vascular que sufrió el viernes. Precisamente todo esto es para desinflamar su cerebro. A nombre de Grupo Imagen no tenemos más que repetir lo que expresamos el viernes y que se sintetiza en este tuit de nuestro presidente ejecutivo de Olegario Vázquez Saldir. Querido David, te esperamos con el cariño de siempre, nos vemos pronto en casa, en imagen, televisión. Muy apreciables han sido también mensajes de figuras de los medios de comunicación, recuperamos solo algunos, fueron muchos, Joaquín López Dóriga, deseamos una pronta y satisfactoria recuperación a David Páramo. Julio Hernández Astillero, que fue nuestro compañero aquí en los primeros años de este programa, también periodista especializado, informan que David Páramo está hospitalizado, grave, lo lamento mucho y deseo que David salga adelante, son momentos de solidaridad humana. Víctor Trujillo, broso, los mejores deseos, las mejores vibras para que muy pronto estés recuperado y en tu amada trinchera. Dios contigo, querido David. Azucena Oresti de Milenio, me sumo a las oraciones, buenas vibras y deseos para que David Páramo supere este difícil momento y recupere pronto su salud. Así sea, Javier, Javier a la torre, Televisión Azteca. Javier, atento a la salud de David Páramo, espero tu muy pronta recuperación, un abrazo fuerte y solidario. Ya tendrá tiempo, ya tendrá tiempo, David, y es lo que más deseamos de leer y seguramente de responder, ojalá, en algún momento, a todos estos mensajes. Muchas gracias, porque en verdad, desde que dimos la noticia aquí el viernes en la noche, no hemos parado de recibirlos. Muchas gracias.